Desde el Congreso de Diputados y Diputadas de Valparaíso queremos mandar un tremendo saludo al Liceo Francisco Tello un liceo de una tremenda trayectoria en el corazón de Rancagua un saludo a todos los funcionarios, a los profesores a los asistentes de la educación, a toda la comunidad educativa que han hecho un tremendo programa y un tremendo proyecto educativo que además está reconocido con excelencia académica y hoy cumple 81 años de aniversario esperamos que puedan seguir cumpliendo muchos años más y entregando esa linda labor que yo sé que ustedes lo hacen con mucho corazón que es educar, que es completar la enseñanza y también dar la posibilidad a muchas personas que terminen su proceso educativo así que un saludo afectuoso para cada uno de ustedes